One, two, three, four, twist A bailar con el twist Yo también de corazón Te giraré mi murmurío Con orgullo y tonerío Bajaré que tu nombre suba En nombre de los estrellos Este saludo te envío Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango señores Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango señores